Hola raza, buenas tardes Un integrante de New Generation Kennel, Querétaro Algo de lo que tenemos en casa, algo de lo micro Y de lo que corre en su sangre es Bullsides Y Miyagi hace algo de lo que tenemos aquí En el Kennel, espero les guste, sea de su agrado Y vamos a estar presentando otros ejemplares Ahí está Su nombre es Beretta, 10 meses Estamos esperando también, confirmar gestación De esta chaparrita Para informes, si les agrada ahí después algo De lo que tenemos, ahí está el teléfono Con el amigo Pedro Vásquez Es quien se están cargando ahorita de eso Aquí es algo de lo que tenemos Cuántos raperitos andan aquí no le jalan Cuántos he escuchado que no salen de su jaula No dan la cara por temor a correr riesgo Yo no me preocupo, sigo siendo su tormento Cuántos raperitos andan aquí no le jalan Cuántos he escuchado que no salen de su jaula Cuántos ha escuchado que no salen de su jaula No dan la cara por temor a correr riesgo Yo no me preocupo, sigo siendo su tormento No te escondas, ya no corras, no me tires por la espalda Somos los integrantes de la casa Cuidando bien el cerco para que no haya amenaza Hay unos que se dicen ser soldados pero no tienen cuartel Ya quisieran ser el ex para tener este nivel Ahora vengo con mi clica para demostrar poder El poder está en mis manos Oye vato, te has metido con el hombre equivocado Hasta un lado te pateo como un bote aplastado Pa' que veas no estoy solo, ahí te va la artillería Estos vatos son soldados preparados Seguro mi verso cuando jalo del gatillo Se quedaran en frío, disparo mi frecuencia Máquina de rap no lo entienden ni